Ya, ahora sí. A ver, la clase pasada, si yo les preguntaba de átomo, de repente, no, pero la mayoría de ustedes ya saben, tiene conceptos, ideas de todo cerca del átomo, ¿sí o no? La vez pasada sí, con carita de miedo estaban algunos. Pero ahora sí, uy, no lo cambié esto de acá. Pero creo que me he confundido de PPT, sorry. Sí, me he confundido. No es este de acá, sorry, sorry. Me he confundido de PPT. Espérense, espérense. Ahora sí es este de acá. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya está. Ahora sí, si yo te pregunto del átomo, ahora sí me dices. Bueno, ¿cierto? Sí, teacher. Y sí, me acuerdo toda la historia del átomo, ¿sí o no? A ver, primero acá teníamos a Aristóteles. ¿Qué es lo que me decía Aristóteles? ¿Te acuerdas? Las ideas de él acerca de la materia. Habían cuatro elementos en el mundo. Cuatro elementos que conforman la materia, ¿no? ¿Cuáles eran esos cuatro elementos? Aire, fuego, tierra y agua. Ajá, aire, fuego, tierra, agua. Y como Aristóteles era, pues, mucho más famoso, más reconocido, entonces fue el que le dieron a él, pues, la preponderancia a sus ideas. ¿No es cierto? O sea, fue lo que él decía lo que más dominó en ese tiempo acerca de los conceptos que tenían sobre la materia. Entonces, mientras tanto por muchos años se siguió creyendo que aire, fuego, tierra y agua eran los cuatro elementos que conformaban la materia. ¿No? Aristóteles y su teacher Empédocres, ¿ya? Ahí está. Luego, a ver, la materia es continua, ¿no es cierto? ¿A qué me refería con que es continua? O sea, que se divide, se divide, se divide, y siempre se sigue obteniendo lo mismo, se sigue conservando las mismas propiedades. ¿No es cierto? Pero el día de hoy sabemos que la materia no es continua, es discontinua. Va a llegar un momento en que, si sigues dividiendo, dividiendo, ya va a perder esas propiedades, ya no mantiene las propiedades. ¿No es cierto? A ver, en cuanto a la historia, a ver, esta persona, la que sigue, a ver, ¿quién vendría a ser la primera persona que acuñó la palabra átomo? ¿Cómo se llamaba? A ver. Demócrito. Ahí está muy bien, Demócrito, ¿no es cierto? Que el uso de la palabra átomo que significa sin división, ¿no? Y él tenía sus ideas de que era indestructible, indivisible, invisible, ¿sí o no? Y esta idea, pues, como te digo, no se le dio tanta importancia, ¿no? A diferencia de lo que pensaba Aristóteles. Luego, después de ya cuántos años, porque Demócrito te había dicho que sus ideas fueron más o menos en el siglo IV a.C., luego ya después de cuántos años recién apareció esta personita, que es Dalton, y su, ¿cómo se llamaba? ¿Qué propuso él? Algo importante. A ver, aparte de que era daltónico, ¿ya? ¿Qué más sabemos de Dalton? ¿Materia? ¿Cómo era? O sea, cuando no tenía infinidades de... O sea, dice que va a llegar a un punto en el que no se va a poder dividir. ¿Indivisible? Ya, ahí está, sí. Pero él propuso lo que es la teoría atómica, acuérdate. O sea, él hizo un tratado, escribió un libro, incluso para esos tiempos, pues, empezó a dibujar las moléculas. ¿Cómo creía él que eran las moléculas, no? Los átomos. No, 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 no te confundas. No te confundas. Eso después. A ver, él creía que el átomo era así, era una esfera. Compacta, indivisible, ¿ya? Así como la ves acá, así eran los átomos. Para él, así, átomos, mira. Él dibujaba así un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno. Esferas, indivisibles, indestructibles. Y hizo varios postulados en su teoría atómica, ¿no? Que átomos de diferentes elementos poseían propiedades diferentes. Eso es cierto. Los átomos forman moléculas. También es cierto, ¿no? Y que los átomos no se van a destruir, solo que se van a intercambiar. O sea, cuando yo hago una reacción química, por ejemplo, no estoy... La proporción de esos átomos no va a variar, ¿ya? Se va a mantener tanto en los componentes como en el resultado, ¿ya? Entonces, se propuso su teoría atómica con varios postulados, que yo pensé que ya se las sabían, ¿ya? Pero estoy viendo que no. Entonces, acuérdate. John Dalton, ¿no? Después de cuántos, y más o menos en 1808, si no me equivoco, fue que propuso esta teoría atómica. Él estudiaba mucho con los gases, y estudiando los gases fue que empezó a tener esas ideas, ¿no? Luego tenemos esta persona. A ver, acá está. No sé por qué no sale su imagen, que lo he borrado. Ah, ¿qué pasó? Me he borrado sin querer, ¿ya? A ver, esa persona acá, a ver, lo voy a escribir. ¿Quién era él? Thompson. Ya, lo voy a escribir porque se ve que no hace. ¿Incruzados electrones? Se quedó en la llena, creo. A ver. ¿Yo? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, se lo escucha. Sí, sí. Ah, ya, ya. Ya, a ver, espérense que están tratando de entrar. A ver. Espérenme un ratito. Y a ver, ahora sí. Entonces, Thompson, no sé si se me ha ido la imagen. Acá tenía yo la imagen de este modelo de acá, de Thompson. ¿Cómo se llamaba este modelo? ¿Te acuerdas? Que tenían los... Pudín con pasas. Ajá, el pudín con pasas, ¿no es cierto? Ah, pudín con pasas. El pudín con pasas, ¿no? Voy a tener que buscar porque no me gusta cuando queda así. Soy muy perfeccionista. Tiene que aparecer acá mi imagen. El modelo del pudín con pasas, que era el modelo de Thompson, en el cual él decía que el átomo era una esfera de carga positiva. Todo era carga positiva e incrustados estaban los electrones, a modo de pasitas. Ya estaban incrustados, ¿no? Con carga negativa. Eso era lo que decía él. Thompson. Ya, famoso por su modelo del budín con pasas. Y por lo tanto, él fue considerado el descubridor del protón. Perdón, del electrón. Del electrón, ¿ya? Del electrón. Ahora sí, acá tenemos a Rutherford. ¿Te acuerdas que te había contado de él? Hizo su experimento de la lámina de oro, ¿sí o no? Y él propuso este modelo atómico. Porque te acuerdas que los rayos que llegaban, los rayos, a ver, muchos de ellos atravesaban normal y atravesaban la lámina de oro. Pero otros rebotaban, ¿no? Y como los rayos eran positivos, él decía, ¿no? Bueno, para que rebote es porque está chocando con algo positivo, acá, en el núcleo. Y acá él dijo, ¿no? Entonces propuso esta teoría de que acá el núcleo tenía acá unas partículas positivas. Que fueron después, ¿no? Llegaron a poner el nombre acá de protones, ¿no? Los protones. Ojo, acá, si bien se tenía la idea, Thompson tenía la idea acá del budín con pasas, de que el átomo era por completo de carga positiva, no había unas partículas aparte que tenían la carga positiva, como propuso Rutherford, de los protones. Él dijo, ¿no? Los protones están ahí en el núcleo. Ya, los protones están en el núcleo. Y los rayos que atraviesan, que son la mayoría, es porque hay un gran espacio vacío acá. Entonces, más o menos, de acuerdo a eso, se dio una idea y propuso su modelo atómico. Luego, ya, luego de eso, tenemos acá a Niels Bohr, que más o menos lo que hizo fue modificar un poco la teoría de Rutherford. Él agregó la idea de los niveles, ¿no? Ya los átomos no están de manera desordenada girando alrededor, sino dijo, lo hacen de manera ordenada en los niveles de energía. ¿Ya? Fue dos años después, nada más, de la teoría de Rutherford, en 1913, que Niels Bohr propuso su teoría de... A ver, espérense. Miren, recién están entrando sus compañeros ahí. A ver, luego, acá tenemos a esta persona que descubrió el neutrón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jane Chadwick. Chadwick. Sí, Chadwick. Chadwick descubrió el neutrón, ¿no? Y el neutrón, pues, era esta partícula que le faltaba en la estructura al átomo para que le dé estabilidad. Porque tantos protones juntos acá, de alguna manera, se van a estar repel... Se repelen, pues. Se repelen, ¿no? Entonces, no, había algo que le faltaba que le daba estabilidad al átomo. Y eran los neutrones, ¿no? Chadwick descubrió los neutrones. La mayoría de estas personas ganó en su momento el premio Nobel, ¿no? Debido a todos estos descubrimientos. Sigo insistiendo por qué no está acá mi budín con pasas. Ya, a ver, vamos a continuar. Entonces, descubrí... ¿Quién descubrió el electrón? Thomson, ¿no es cierto? Thomson es el del modelo. ¿Qué modelo? Thomson. Budín con pasas. Budín con pasas. Luego tenemos... ¿Quién descubrió el protón? ¿Quién es considerado el descubridor del protón? Rutherford. Rutherford, ¿no es cierto? Rutherford. Y del neutrón, Chadwick. Chadwick. A Chadwick. Chadwick. Sí, Chadwick. A ver, con el átomo. A ver, el átomo es la mínima unidad representativa de un elemento que conserva sus propiedades físicas y químicas. Ahora tú me vas a decir, no, profesora, eso no es verdad. Lo mínimo, lo mínimo, lo más pequeño que se puede obtener son los quarks. Ya, los quarks, sí, son lo más pequeño que existe. Pero los quarks no conservan las propiedades físicas y químicas de ese elemento. O sea, ya es como que son otras partículas. Ya no conservan esas propiedades. Ya, a ver, ahora te voy a mostrar acá un quarks. A ver, entonces, esta es la estructura del átomo, tú ya sabes, el núcleo y alrededor la nube electrónica o cortésica, ¿no es cierto? Donde están los electrones allí dando vueltas, vueltitas. Y en el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones, ¿ya? Ahora acá, mira, acá puedes observar un quark, ¿ya? Unos quarks, mejor dicho. Los quarks se encuentran dentro de los neutrones y los protones, ¿ya? Son estas partículas que tú ves acá, ves la U y la D, ¿por qué? Viene de up and down, ¿ya? Así las pusieron, ¿no? Up and down. Las pusieron, ¿ya? Si te das cuenta, mira, protones y neutrones dentro de ellos, ¿ok? Hay estos quarks, son unas partículas más pequeñas. ¿Y por qué se llaman up and down? En verdad existen seis tipos de quarks, ¿ya? Pero estos son los más abundantes. ¿Por qué? Al estar dentro de neutrones y protones, están formando parte de todos los átomos que existen en toda la materia. Entonces, los otros que hay, porque son seis, te había dicho, son up, down. El otro es charm, se representa con la letra C, encantador, charm. El otro es strange, se representa con la letra S. El otro, los otros quarks son, espérate si me fue el nombre, ah, top, se representa con la letra T, top, arriba, y bottom, abajo. ¿Ya? Todos estos de acá, estos de acá en sí no los encuentras, no existen. Se dice que cuando hubo la explosión del Big Bang, ahí por un momento existieron estos de acá. Son muy inestables, lo que pasa es desaparecen inmediatamente. En cambio, los quarks que siempre están presentes son estos de acá, up and down, ¿ya? Dentro de los protones y los neutrones. Se ha hecho descubrimientos de eso, ¿no? Entonces, recién hace unos años, ¿ah? Recién los, ¿no? Los quarks se han estado descubriendo no hace tanto tiempo. Los quarks, lo más pequeño en sí que existe. Como estás viendo, forman parte de los neutrones y los protones. ¿Ya? Pero eso en sí no te van a, o sea, no te van a, si tú quieres aprender más de ellos, puedes investigar, ¿no? ¿Cierto? Porque cuenta que los quarks forman ladrones y todas esas cosas. A ver, entonces, dentro de las partes del átomo, recuerdo, ¿no? El núcleo y la corteza o nube electrónica. Ya sabes las partículas, esto de acá yo no te tengo que estar diciendo que el electrón tiene carga negativa, el protón carga positiva y los neutrones no tienen carga. Porque tú ya lo sabes, ¿no es cierto? A ver, ahora. El número de masa, un número másico, ¿no? Se representa con la letra A en la parte superior, eso ya lo sabes. Ahora vamos a continuar. Ahora el número atómico, perdón, el número de masa, eso vamos a tratar. El número atómico se representa con la letra Z en la parte inferior izquierda, ¿sí o no? Y eso es lo mismo que los números de protones, ¿no? Los números de protones. A ver acá. En este caso, a ver, en este átomo, ¿cuánto sería el valor del número atómico? ¿Cuánto sería? A ver. Tres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo te he dicho que es protones. Tú ves protones, carga positiva, uno, dos, tres. ¿Cuánto sería el valor del número de másico o el número de masa? O sea, A. ¿Cuánto sería? Acá. Siete. Siete, ¿sí o no? Porque el número de más es el total de partículas que hay acá en el núcleo, ¿no? ¿Cuántas hay? Siete, ¿sí o no? Ya. Entonces, a ver, acá rebobinando. En este caso, por ejemplo, tenemos ahí el boro. ¿Cuánto es su número atómico? ¿Cuánto sería? Cinco. Cuentas, pues, ¿no? Número atómico, Z, es lo mismo que los protones. Protones tienen carga positiva, entonces yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que iría en la parte inferior izquierda. Ahora, ¿cuánto sería su número de másico, su número de masa? ¿Cuánto iría acá? Once. ¿Por qué? Porque tú cuentas el total, ¿sí o no? El total. Ahora, recuerda que estas partículas que están en el núcleo, todas, tantos protones como neutrones, reciben el nombre de nucleones. ¿Ya? Cuando yo te digo nucleones, se refiere en general a todas las partículas que están en el núcleo. ¿Quiénes están en el núcleo? Protones y neutrones. ¿Ya? Núcleones es lo mismo que protones y neutrones. ¿Ok? Otra vez de eso, ¿ya? Núcleones. Ahora, cuando un átomo es neutro, ya sabes, se cumple que los protones, ¿ok? El número de protones es igual al número de electrones, ¿no? Cuando un átomo es neutro. Cuando digo neutro, es sin carga. Si tú a un átomo le ves que tiene así un más uno, o ves que un átomo tiene así, por ejemplo, menos dos, esto de acá ya me indica que está teniendo carga. Esto me indica que tiene carga. Esto ya no es neutro, ¿ya? Son iones. Cuando tú ves que no tiene nada acá arriba, sin nada, nada, ¿ok? Me indica que este átomo es neutro. Protones es igual a electrones. A ver, vamos a pasar de frente a unos ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a pasar acá, vemos el átomo este de acá. Vamos a saltearnos este de acá, ¿ya? Porque tú ya sabes esto de acá, si no es súper easy la fórmula, ¿no? Número de masa sería igual al número atómico más neutrones, ¿sí o no? Número atómico es lo mismo que protones. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a usar para casi todo, ¿no? Cuando tenga ejercicios, problemas, voy a usar esto de acá. De acuerdo a esto, ¿cuánto es el número de neutrones del cloro? Tú restas nada más, ¿cuántos neutrones tiene? Dieciocho. O reemplazas, ya si quieres, ¿no? A, treinta y cinco, acá está. Z, acá está, diecisiete, ¿no? Treinta y cinco, diecisiete, ¿cuánto sería el valor de los neutrones? Dieciocho. ¿No está? Como tiene diecisiete protones, también tiene que tener diecisiete electrones, porque este átomo es neutro, entonces cuenta, mira. Acá en total hay diecisiete, si cuentas, en total de acá en los niveles, diecisiete electrones. A ver, ahora, vamos acá a los ejercicios. A ver, el primero, que es nivel menos de pollito todavía, ya es el nivel, este... A ver, un ratito acá. A ver, un ratito. A ver. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene acá? ¿Este qué átomo es? Hg es el símbolo de qué? Del... Mercurio. Mercurio, ¿sí o no? Ya todos saben, ¿no? Eso ya sin dudarlo. Entonces, yo sacando la información, si yo tengo que este es el mercurio, Hg, ya, ya tienen que saber todos los elementos, ¿ah? Doscientos, y este de acá es ochenta. Yo sé que este de acá es el número de masa. Ochenta es el número de protones, el número atómico. Entonces, yo sé que Zeta, se cumple que Zeta es igual al número de protones, ¿no es cierto? Como es neutro, también se va a cumplir que es igual al número de electrones. Como yo sé que Zeta es ochenta, ya pues, acá está. Ochenta vendría a ser número atómico, protones y electrones. Ya está, ahí la mayoría. Ahora, neutrones. ¿Para hallar neutrones? Ya, solamente la formulización. ¿No? Para hallar neutrones, ahí está. Ahora, A, doscientos, ¿no? Sí, ya es súper. Zeta, ochenta. ¿Cuánto hay de los neutrones? Ciento veinte. Ciento veinte. Ya, eso es solo para calentar, nada más. Ahora sí viene la vuelta. Ya está, ahí está. Este es súper fácil. A ver, en cierto átomo, el número de neutrones es igual al doble del número de protones. Si la suma de sus nucleones fundamentales con sus partículas neutras es ciento veinte, ¿cuántos neutrones tiene el átomo? ¿Alguien habrá? ¿Ya lo resuelto alguien? A ver, vamos a ver. ¿Algo que entiendan de acá? ¿Algo que alguien esté confundido con respecto a esto? ¿O todo está claro para empezar a resolver? Pueden ir resolviéndolo, ¿ah? Pueden ir resolviéndolo. A ver. Pueden ir resolviéndolo. A ver, todavía no les viene la luz a algunos, ¿no? No, todavía no les viene la luz. A ver, miren, vamos a empezar a resolverlo. Más o menos si entienden el planteamiento, ¿no? A ver, los que están ahí entienden el planteamiento, lo pueden hacer mucho, les da mucha vuelta, ¿no? A veces no les gusta pensar a ustedes, creo, ¿no? A ver. A ver, el número de neutrones es igual al doble de su número de protones. A ver, entonces, vamos a ponerle que los protones, vamos a ponerle igual a X, ¿ya? Entonces, me dice que el número de neutrones es el doble. Entonces, vamos a ponerle que el número de neutrones es 2X. Ya, vamos a hacer. El número de neutrones es el doble que el número de protones. Ahí está, se cumple. Si la suma de sus nucleones fundamentales, ahora, yo te dije que eran nucleones, ¿qué eran nucleones? ¿Qué eran nucleones? Lo que está en el núcleo. Lo que está en el núcleo. Y ahora, lo que está en el núcleo, ¿qué son? Protón, neutrón. Protones y neutrones. Neutrones. Basta. Ahora, ¿qué me dice? La suma de sus nucleones fundamentales con sus partículas neutras, ¿cuáles son las partículas neutras? Los neutrones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me está dando a entender? Que la suma de los nucleones más las partículas neutras, o sea, acá está, nucleones, más partículas neutras, o sea, otra vez, neutrones, ¿cuánto es? 120. Me lo dice el problema, ¿sí o no? Me dice, la suma de sus nucleones, acá está, nucleones, más partículas neutras, neutrones, pues. ¿Cuánto es? 120. ¿Cuántos neutrones tiene el átomo? A ver, pero yo sé que protones vale X. Y yo sé que los neutrones son 2X. ¿Ya me pongo así de frente, pues? ¿Sí o no? Reemplazo. Ahora, 2, 3, 4, 5X. 5X es igual a 120. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 24. Ahí está. Si X vale 24, este de acá es 24, y este de acá es... 48. Ahí está la respuesta, pues. Porque la pregunta dice, ¿cuántos neutrones tiene el átomo? ¿Entendió? ¿Entendieron? La respuesta es de mi manera, ahí está. Si ustedes tienen otra forma de resolverlo de repente, pero llegaron al mismo resultado, está bien. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Entendieron? ¿Se entendió? Lo principal es que entiendan concepto, ¿ah? Cuando te dicen... ¿Cuál sería la respuesta? Acá está. ¿Cuántos neutrones tiene el átomo? Acá está. Neutrones, pues. Neutrones eran 2X. Acá está, yo pongo respuesta. Ah, ok, ok. ¿Cuántos neutrones? Neutrones son 2X, pero como X hallamos que vale 24, sería neutrones es igual a 48. Siempre poniendo la respuesta, muy bien, para hacerme acordar. A ver, ¿se entendió? ¿Entendieron el planteamiento del problema? Quiero que entiendan eso bien. Que tengan bien claro cuando yo digo cuáles son nucleones. Cuando digo partículas neutras, ya sabes que son neutrones. ¿Les quedó claro? Si no, díganme, yo lo vuelvo a resolver, no tengo problema. De repente con mis garabatos, no se entienden, no sé. No tengo mucho pulso, eso sí, perdonemos. ¿Se entendieron? Quiero saber, si no, para continuar. Sí. Ya, yo voy a suponer que sí, ok. A ver, vamos a ver. A ver, este de acá está súper fácil. A ver. Este creo que ya lo habíamos hecho en la clase pasada, ¿sí o no? A ver, calcule el número de masa del átomo J si se sabe que sus neutrones y su carga nuclear están en relación de 6 a 4. Cuando yo digo carga nuclear, me refiero a qué? A los protones. ¿Ya? Entonces es como que si me dijera, si se sabe que sus neutrones y sus protones están en relación de 6 a 4. A ver, vayan resolviendo, dos minutos. Vayan resolviendo, me escriben en el chat, ¿ya? Dos minutos, a ver. Rapidito, please. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. Gracias. Sí, está bien, María José. ¿Alguien más? ¿Nobody else? Ya lo voy a anotar. Amis. Tenemos que hacer, ¿no? Ah, sí, ya pasó el tiempo ya. ¿Ya? ¿Y recién me preguntas? Está distraído, ¿ah? Para mí que está por ahí mandando mensajes o jugando a mongas. Ya. A ver, voy a pasar a resolverlo yo porque ya pasaron los dos minutos. A ver. Esto veinte. Calcule el número de masa del átomo J. La masa es... Ah, sí o no. Si se sabe que sus neutrones y su carga nuclear, o sea, protones, acá está, mira, están en relación de seis a cuatro. Mira, acá ya lo puse, mira, en relación de seis, a cuatro. ¿No es cierto? Cuando hablan así de relación le pongo acá un valor, ¿no? Le he puesto acá yo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Una variable. Acá. Ahora, me dicen que los protones son cuarenta y ocho. Ya pues, mira, cuatro acá, cuarenta y ocho. Entonces yo con eso hallo el valor de acá. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale acá? Pasito, ¿no? Acá vale doce. Ya. Ahora, si yo tengo el valor de acá, yo puedo hallar, mira, con mi formulita de que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Es lo que me pide ayer el número de masa. Ahora, esto de acá, ¿cuánto es? Protones, ¿sí o no? Cuarenta y ocho. Ahora, el número de neutrones, ¿cuánto es? Acá está, mira. Seis por doce, setenta y dos. ¿Cuánto vale A, entonces? Cento veinte. Ahí está, ciento veinte. Ahí está. Ya ve. Ese sería, por lo tanto, mi respuesta. Ponen allí respuesta. Ya. Ciento veinte, porque es lo que me pide. Calcule el número de masa. Y ahí está. Ya. Espero que hayan entendido esto. Está dentro de lo que es. A ver. La suma de los números de masa de cinco isótopos. Ah, isótopos todavía no los he enseñado. Ya, espérense. ¿Era igual número de qué? ¿De neutros? ¿Isótopos? Sí. Ahora, espérense. Ahora vamos a hacerlo, ¿ya? Espérense un ratito. Primero voy a explicarlo y si es isótopos y todo eso, ¿ya? Antes de continuar con eso. Ahora vamos a hacer la cinco. ¿Ya? Vamos a hacer el número cinco. Este de acá no. Este de acá no. Este de acá no, porque es muy fácil. Marca lo incorrecto respecto al siguiente átomo. Mira. Tengo esta de información de acá y tengo esta información de acá. Pero yo con esto puedo hallar el valor de z. Ojo, no te confundas. Esto no es z de número atómico, sino que le han puesto un valor cualquiera. Podría haber sido acá x. ¿Ya? Entonces, tú puedes hallar acá el valor de z, ¿sí o no? Porque tú sabes y se cumple, ¿no es cierto? Que esta fórmula es la que me da la respuesta de todo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto es el valor de a? 107. ¿Cuánto es el valor del número atómico? Z más 3. Voy a cambiarle eso. Z más 3. ¿Cuánto es el valor del número de neutrones? Acá me dice, pues, z más 4. Ya, acá resolviendo esta ecuación, ¿cuánto me sale el valor de z? Yo lo hago de frente, ojo, pero supone que ustedes ya con el nivel ya saben, pueden hallarlo. 50. 50, ¿no es cierto? Si z vale 50, ¿cómo quedaría este átomo? El átomo R quedaría acá. 107 de masa quedaría 50 más 53 el número. ¿Y cuántos serían sus protones? Sus neutrones, perdón. 54. 54 neutrones. A ver, vamos a responder acá cuál es verdadero o cuál es falso. Marca lo incorrecto, dice, perdón. La carga nuclear es 53. ¿Verdadero o falso? ¿Yo qué te he dicho que es carga nuclear? Los protones. ¿Los protones son 53? Sí. Sí, ahí está. Eso sí. Tiene 107 nucleones. ¿Qué son los nucleones? ¿Qué son los nucleones? Sí, está bien, verdadero. Nucleones son protones, todo lo que está en el núcleo, protones más neutrones. O sea, lo mismo que el número de más. 107, sí. Tiene 54 nucleones neutros. Es verdadero, pues, porque los neutrones son nucleones, son neutros. Es verdadero. ¿Es un átomo neutro? Sí, porque si no tendría que tener acá una carga. No tiene ninguna carga, es un átomo neutro. ¿Tiene 50 electrones? No. No, porque si este átomo es neutro, se cumple que protones es igual a electrones. ¿Cuántos protones tiene? Acá está, 53. Tendría que tener 53 electrones. Ya, este de acá será incorrecto. Ya, tiene que tener bien claros los conceptos, ¿ok? Manejen bien cuando se refiere a nucleones, ya, cuando dice carga nuclear, ya, manejen bien estos términos. Muchos de estos ejercicios los saco a veces de problemas de la UNI, así, de admisión, de preparación para exámenes de admisión, o sea, que tienen que manejar esos términos porque si están acá es porque se emplean también. ¿Ya? A ver, vamos a pasar a las especies atómicas rapidito, ¿ya? Eso es lo que te estaba hablando de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Para resumir todo ese concepto, yo te lo hago más fácil y te digo, isótopos son aquellos átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones. ¿A qué me refiero con eso? Tú lo que observas ahí en la imagen son tres átomos de un mismo elemento. ¿De qué elemento? En este caso es el hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento que cada isótopo tiene su propio nombre. ¿A qué me refiero? A ver, el protio, el deuterio y el tritio. ¿Ya? Protio, deuterio y tritio. ¿Qué se tiene que cumplir acá? Que tienen el mismo número de protones. Acá está, pues mira. ¿Cuántos protones? Uno. ¿Cuántos protones? Uno. ¿Cuántos protones? Uno. ¿Masa? ¿Cuánto tiene el número de másico? Uno. ¿Número másico acá? Dos. ¿El número másico acá? Tres. Está variando. Lo que se mantiene es el número de protones. Ahora, el número de neutrones también es diferente. ¿Cuántos neutrones tiene acá? Mira, no tiene neutrones. Acá, un neutrón. Acá, dos neutrones. ¿Ya? Entonces, estos son los isótopos del hidrógeno. El que tiene uno a uno, o sea, el que se encuentra naturalmente, que es este de acá, recibe el nombre de protio. Este es el hidrógeno en su estado natural, el protio. ¿Ya? Estos de acá son sus isótopos, el deuterio y el tritio. Acuérdate, ¿ah? El deuterio también es conocido. El deuterio, por ejemplo, cuando se habla de agua pesada, ¿Ya? Que se usa esto para hacer experimentos nucleares y todas esas cosas. Para hacer el agua pesada, en vez de usar un hidrógeno común, así como este de acá, un hidrógeno común y corriente, porque tú sabes que el agua es H2O. En el caso del agua pesada es que se usa deuterio. ¿A qué me refiero? Que es un hidrógeno que en vez de tener acá de más a uno, va a tener de más a dos. Va a ser ligeramente más pesado, por eso que se llama agua pesada. Ahora, el agua pesada, tú la puedes tomar normalmente, un poquito, no hay problema, pero si le tomas varios vasos, ya te empiezas a intoxicar. O sea, que su compuesto, como ves, su componente es distinto. Esa un poco más, mira, tiene un neutrón a diferencia del hidrógeno normal. Y ahí, pues, puedes investigar después, ¿Ah? Hay, en Sudamérica, los países que tienen sus fábricas de deuterio, ¿No? Del hidrógeno de deuterio para el agua pesada es Argentina. Después, los demás son países que creo que fabrican armas nucleares. Es interesante, puedes leer después y averiguar por tu cuenta. A ver, yo te voy a explicar, acá yo me estoy concentrando acá en los isótopos. ¿Isótopos qué? Son átomos de un mismo elemento, mira, porque todos estos son de hidrógeno, mira, hidrógeno, 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 ¿Ya? Sus propiedades van a ser similares, o sea, va, ligeramente va a variar, pero sus propiedades son las mismas. Lo que se mantiene acá es el número de protones, acuérdate, isótopos tienen igual número de protones, ¿Ya? El resto varía. También tenemos acá, mira, acá este es el carbono, el carbono 14, de repente el carbono 14 se hace expuestado, ¿Sí o no? Cuando te hablo de carbono 14, ¿Alguien sabe algo del carbono 14? ¿Con eso te sacan la edad? ¿Algo así? Sí, 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 te voy a explicar ya el carbono 14, o sea, el carbono 14 se forma bombardeando el nitrógeno. ¿Por qué? A ver, tú sabes que los elementos se distinguen cada uno por el número de protones. Esto es lo que les va a dar sus características y lo que los va a diferenciar. Por ejemplo, el carbono tiene seis protones, el nitrógeno tiene siete protones y así están ordenados y así están ordenados sucesivamente. ¿No? El oxígeno tiene ocho protones y en la tabla periódica están ordenados así, mira, seis, siete, ocho, así, por el número de protones. ¿Ya? Entonces, si tú, por ejemplo, al nitrógeno le quitas un protón, le cambias el protón, le quitas un protón, ya no va a ser nitrógeno. ¿Qué va a ser? Carbono. Carbono. Y esto se habla acá de transmutación, ¿no? Lo que querían hacer los alquimistas, ¿no? Transformar y convertir cosas en sustancias en oro, ¿no? Lo que se quería hacer. En verdad no es tan fácil de hacer, hay que hacer muchos procesos químicos, nucleares y todo, etcétera, etcétera. No es fácil. Pero es posible. Sí, pero no siempre se cumple, ¿ya? Porque hay muchos procesos, es un poco complicado. También tendríamos que ver un poquito y hablar un poco más de propiedades y cosas. Pero te voy a explicar un poco del carbono 14, eso sí. Porque el carbono 14 es un isótopo del carbono, ¿ya? Con el cual se puede detectar, por ejemplo, la edad de restos, ¿no es cierto? A ver, te voy a poner, como no me deja a mí, mi PPT, no sé qué le ha pasado. A ver, espérate. Antes de seguir, te voy a poner un video cortito acerca del isótopo del carbono 14, que creo que es, no sé si te lo mostré anteriormente, pero sería, es muy bueno que lo sepas. Es un video cortito, te lo voy a poner, ya, antes de continuar con la explicación de los... Espérate, el robot. A ver, me avisen si pueden ver, ya estoy, tengo abiertas 20.000 ventanas, pero me pasa que son de cosas de la universidad. Y a ver, ¿pueden ver? Sí. Y a ver, ¿por qué? Ah, ver en la televisión, ahora le va a aparecer en la televisión a mi mamá. A ver, ahí está. El carbono 14 explicado. Seguro que alguna vez habrás visto en las noticias que ha sido encontrada una momia de 2.000 años y te preguntaste, ¿cómo saben los científicos cuántos años tiene esta momia? Pues les digo un secreto, ninguna momia ha sido encontrada con su partida de nacimiento. Para esto, los científicos usan diversos métodos, pero el más conocido y usado es el carbono 14. Este se usa para fechar cosas como huesos, ropa, madera y fibras de plantas que fueron creadas en el pasado reciente por actividades humanas. Primero hay que entender que todo ser vivo contiene carbono. Las plantas absorben el carbono de la atmósfera y los animales lo adquieren al consumir estas plantas. Sí, tú también al comer plantas y animales ya has llenado de átomos de carbono. Pero no te preocupes que no te va a pasar nada malo. Hay más de una forma de carbono. La mayoría de átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones. Este es el carbono 12. Pero a veces los rayos cósmicos en la atmósfera golpean átomos de nitrógeno que tienen 7 protones y 7 neutrones y antes que lo sepas este átomo pasa a tener 6 protones y 8 neutrones. Sí, gracias a estos rayos cósmicos adiós nitrógeno y ahora tenemos ¡Hola! Carbono 14. Ambos, carbono 12 y el carbono 14 se comportan de manera casi idéntica pero el carbono 14 tiene una propiedad que lo hace especial. Esto no quiere decir que necesita ayuda profesional sino que se descompone con facilidad. Ahora, la proporción de carbono que está en los organismos vivos en la Tierra es casi la misma que la que se encuentra en la atmósfera lo que quiere decir que es predecible y fue Willard Levy quien fue el primero en proponer que el carbono 14 se descompone a un ritmo determinado. Cada vez que un animal muere el carbono 14 por su misma naturaleza inestable empezará empezará a desaparecer en el cuerpo del animal. Aproximadamente cada 5.700 años cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompondrán en nitrógeno. Esta es su vida media. Luego de una vida media un animal tendrá la mitad de carbono 14 con la que empezó. Luego de otra vida media tendrá un cuarto y luego de otra vida media tendrá alrededor de un octavo hasta que casi sea imposible determinar cuántos átomos de carbono quedan. De manera contraria a la del 14 la cantidad de carbono 2 en su cuerpo permanecerá igual y calculando la proporción entre carbono 2 y carbono 14 podemos calcular cuántos miles de años han pasado desde que el animal murió. Pero esto solo sirve para datar fósiles hasta 60.000 años de edad por lo que es limitado. Para fósiles mucho más antiguos los científicos usan otro tipo de átomos como los de uranio y potasio que tienen promedios de vida mucho más largos. Pero este método va a ser un poco dificultoso para los arqueólogos del futuro gracias a nosotros. Nosotros y nuestro mundo industrial que no deja de emitir dióxido de carbono. Esto ha creado que el carbono presente en la atmósfera tenga un comportamiento loco loco. Además, claro, las pruebas nucleares realizadas el siglo pasado después de la segunda guerra mundial hicieron lo mismo con la proporción de estos átomos y no ahora pero sí dentro de algunas generaciones va a ser imposible determinar con exactitud la edad de un fósil. Así que si este video se ve dentro de 500 años ya están advertidos. Ya, ok. A ver, entonces ahí te explico un poco de lo que corresponde a, espérate un segundo para seguir compartiendo acá, al isótopo del carbono que podría ser el conocido carbono 14, ¿ya? Ahora tú sabes, ya te expliqué que los isótopos tienen el mismo número de protones. Eso siempre se va a mantener, ¿ok? Ahora, si te hablo de isóbaros, ¿ya? Son los que tienen el mismo número de qué. Mira acá estos dos elementos. ¿Qué es lo que tienen igual? ¿Qué es lo que tienen igual? Número de masa. Número de masa. Los isóbaros tienen el mismo número de masa, ¿ya? Se cumple, mira, 40, 40. Acá tengo el calcio y el argón. Tienen el mismo número de masa. Ya, esto se va a cumplir en los isóbaros, acuérdate, ¿ah? Ahora, si tengo isótonos, en los isótonos se va a cumplir que tienen, a ver, ¿cuántos neutrones tiene este elemento, el magnesio? ¿Cuántos neutrones? ¿Cuántos neutrones tiene el magnesio? 14. 14. ¿Cuántos neutrones tiene el silicio? 14. 14. Entonces, en los isótonos se va a cumplir que tienen el mismo número de neutrones. En los isótopos, ¿qué tenían igual? A ver, ya me olvidé, ¿qué tenían igual los isótopos? Número de masa. Másones. Rotones, isótopos. Los isóbaros. Número de masa. Número de masa. Isótonos, ya sabes, número de neutrones, ¿ya? A ver, vamos acá, un ratito. A ver, acá, vamos a completar. A ver, facilito, este es nivel pollito todavía, espérense un ratito. Estamos con lo súper básico, ahí ya viene lo bueno. Los isótopos tienen igual número de qué? Neutrones. Neutrones, ¿estás seguro? Isótopos. Protones, protones, protones. Mira, una técnica puede ser esto, de repente te sirve. Isótonos, la N, neutrones, isótonos. Isóbaros, acá, la A, número de masa. Isótopos, acá está, protones, igual número de protones. De repente eso te sirve como mnemotecnia, de repente, no sé. Si no, aprendes lo normal. Isótonos, número de neutrones. Isóbaros, número de masa. Isótopos, número de protones. Los, son átomos de un mismo elemento. ¿Cuáles son átomos de un mismo elemento? ¿Los qué? Isótonos, isóbaros o isótopos. Isótopos. Los isótopos, pues. Cuando te hablaba de los isótopos, cuando te hablaba de los isótopos del hidrógeno, ¿cómo se llamaban los isótopos del hidrógeno? ¿Cómo son los isótopos del hidrógeno? Proteo. ¿Qué más? Tritio. Deuterio. Deuterio. Y tritio. Y tritio. Ahí está el deuterio. El más abundante en la naturaleza es el proteo, porque es el hidrógeno en su estado natural. El proteo, es el que hay en grandes cantidades. El deuterio y luego el tritio. Tú ya sabes que el tritio, como su nombre lo dice, tritio de tres, va a ser el hidrógeno acá con carga tres. ¿No es cierto? Siempre se mantiene este acá, el uno. Deuterio, dos. Uno, ¿no? Y el proteo, uno, uno. No tiene neutrones. Los isóbaros, ¿tienen igual número de? ¿Qué? Masa. Masa, ¿no? Igual número de masa. Isóbaros. El número de masa indica la suma de? Protones y neutrones. Ajá, y a ver si están atentos, ¿ah? Protones y neutrones, ¿no es cierto? Número de masa, suma de protones y neutrones. Los isótonos, ¿tienen igual número de? Neutrones. Neutrones, ¿no es cierto? Ese ya está, nivel pollito es esto, ¿ah? Por favor. Ya, a ver. Acá, a ver, vamos a relacionar, la siete, a ver. La A, ¿con cuál iría? A ver, no primero, isótopos, ¿cuál es? La uno, ¿con qué letra? Con la C. Con la C, porque tú ya sabes que isótopos siempre se refieren de un mismo elemento, aparte eso ya es una pista. Isóbaros. La A. La A, ¿no es cierto? Igual número de más. Y isótonos, ya tú, restas, ¿no es cierto? Usas la fórmula, ¿cuántos? Acá tiene 12 neutrones, 12 neutrones, hace Q. Ya, acá pones tu red. ¿Cuál sería isóbaros? La A, ¿con cuál va a isóbaros? La A. La A. La A2. ¿Por qué? ¿Qué son los isóbaros? El paladio. A ver, ¿qué son los isóbaros? Número de masa. Número de masa, entre 234 y 234, ahí está. A ver, los, a ver, isótopos. Tres. Tres. Ah, está. ¿Este cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? ¿Este isótopo del hidrógeno? Tritio. ¿Y este? ¿Cómo se llamaba este? Deuterio. Deuterio, del agua pesada, así o no. Por lo tanto, isótonos, igual número de, acá está, igual número de neutrones, ¿no? Acá está, hayas y te va a salir lo mismo acá. ¿No es cierto? A ver, A ver, ¿este qué sería? La 1. Isótopo. Isótopo. ¿No es cierto? ¿Cómo me doy cuenta? Mira, igual número de protones. Este de acá. Isóbaros. 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 Este de acá quedaría como isótonos, ¿no? Tú restas 12 neutrones, 12 neutrones. Ahí está. A ver, acá. Está súper fácil, ¿eh? Este de acá, a ver, ¿este qué es? Isóbaros. Isótopos. Este. Isótopos. Isótopos. Ya está, ya está allí, ya eleve el pollito. A ver, vamos a ver si tenemos. A ver, sería un poquito de teoría. Los isótopos tienen el mismo número de electrones. ¿Verdadero o falso? No sé. Creo que eso es cuando. Se tiene que cumplir ¿qué cosa? ¿El átomo es qué? Neutro. Neutro. Si el átomo es neutro, pero siempre que hablamos de isótopos estamos hablando de átomos neutros también. Por lo tanto, este de acá es true. ¿Ya? ¿Los isóbaros son átomos del mismo elemento? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Falso. 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 ¿Por qué? ¿Cuándo se cumple lo que son átomos del mismo elemento? En el caso de los isótopos. ¿Ya? Los isótopos son el mismo elemento. ¿El protio, deuterio y tritio son isótopos del hidrógeno? Sí. Verdadero. Verdadero. ¿El tritio es el isótopo más abundante? No. Falso. No, falso. El más abundante es el protio. El tritio es muy difícil. Se tiene que elaborar en laboratorios. Se tiene que producir en laboratorios. No es así tan sencillo. En el control. ¿Los isótopos son átomos de diferentes elementos? Verdadero. Verdadero. Ahí está. ¿Los isótopos tienen propiedades químicas semejantes? Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Lo dije cuando expliqué. Los isótopos tienen propiedades químicas casi idénticas. Casi. Se dirigía a las variaciones. ¿Los isóbaros tienen el mismo número de masa? Verdadero. ¿El número de protones es igual al de electrones en un átomo neutro? Verdadero. Verdadero. Ahí está. A ver, resuelvan este de acá. A ver, les doy. Si el átomo de calcio es isóbaro con este de acá, ¿cuál es el número de neutrones? A ver. Resuelvan, por favor, a ver los que me han respondido. Ya me están respondiendo por privado. 25. Cállate, ve, tienen que resolver. Tenían que estar en el chat y responder los que han resuelto. Menos puntos para ver. Sí, yo le envié antes, yo le envié antes. ¿Quién era el notic? Yo le envié antes. Sí, ya vi a mi Rivera, le vamos a poner puntos. Tenía buena intención y disculpe. Y a la emoción ha sido la emoción. Ya vamos a ponerle que ha sido la emoción. Ahí está, ya me respondieron. Y a ver. Ya está, está muy fácil. Espérense, voy a prender la luz un ratito. Me emocioné por mi... Ya está, ahora sí. Ya está, hasta Mario, miren, Mario está pilas, ¿sabes? Ya está. A ver, entonces. Ya, sí, Mario. Ya, a ver. ¿Qué es lo que dice acá? A ver, vamos a resolver, ¿ya? A ver, tengo acá el calcio, ya los que me han respondido ya les voy a poner extra. Ya está, ya vi. A ver, tengo acá el calcio, me dice que es isóbaro con este de acá. ¿No es cierto? El átomo es. Ahora, ¿qué es isóbaro? ¿Qué tiene igual qué? Igual número de masa, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo tiene que tener número de masa? Ahí está, 40. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones me pide acá? ¿Los sacas con la fórmula, ¿sí o no? ¿No? La fórmula, esta de acá. Y allí hay los neutrones, que serían, ¿cuánto? 25. ¿No es cierto? Excelente. Está súper easy, este nivel pollito. ¿Ya? Sí, chic level, chic level, pollito. A ver, acá está. A ver, vamos a anotar, está llamando, vamos a ponerle. Y ahora vamos a anotar, otro level, otro level. Porque está muy fácil. A ver, acá, a ver. El átomo, este de acá de carbono, es isótopo con este de acá. ¿Cuál es el número de neutrones del isótopo más pesado? A ver, en el Chara. ahí creo que era contrario, ¿no? Cuando era más pesado. No, está bien, ¿o qué estás? Ya sé a qué te refieres. Está bien, muy bien. Lo mismo, lo mismo. Mari. Sí. O sea, más pesado, porque hay más, pues si hay más, es más pesado. Y a ver, ya está Mario, Gabriela. María José está haciendo otra cosa, creo, ¿ah? Ya está. Ya está. A ver, sí, está bien, muy bien, ocho, ¿no es cierto? Ocho. ¿Por qué? A ver, si me dice que son isótopos, bueno, no, tengo acá el carbono 12, 12, 6, es isótopo con este de acá, el carbono 14, también tiene seis isótopos, también tiene seis. Me dice el número de neutrones más pesado, este es más pesado, ¿ya? Entonces, hay yo los neutrones que serían ocho, ¿sí o no? Cualquier cosa, dudas, para saber cómo sacó el ocho, ya sabes, ¿no? Z más c, ¿no? Y acá hayas, A, 14, Z, seis, neutrones, ocho. A ver, un átomo X es isótopo con otro átomo cuyo número de protones es 12. ¿Cuál es el número de neutrones del átomo X? No, esta es mi insta, fue así. No, tengo que comentarle el de ver acá. Y a ver, está 12, ahí está, son los únicos, a ver, ¿quiénes más? Creo que no están, a ver, vamos a ver quién está. Camila Contreras está presente. Ahí está, Katia, recién se han puesto las piras, Katia. Camila Contreras no está. Ya, a ver, está María José, no está. Vera, ¿están entendiendo, Vera? Sí, me hice. Ah, ya, ok. Diana, ¿también está entendiendo? ¿Ningún problemita? Nada, todo tiene que quedar claro acá. Recuerden que para eso es la asesoría, para quitarse las dudas. Y si tienen, no entienden algo, lo preguntan acá mismo. Esa diferencia de una clase que está ahí en el mismo cubículo. No pueden preguntar acá, resolvemos todas las dudas. A ver, si me dice que este de acá es esótopo con otro, que tiene el número de protones 12, este también tiene que tener 12, pues. Ahora me dice, ahí era el número de neutrones. ¿Cuánto es el número de neutrones? Con la fórmula, ayo, y este de acá sería 12. Dice, ¿cómo sacó el 12, teacher? Acá está, con esta forma. Neutrones, 12. Ya, acuérdate, isótopos, mismo número de protones. Si tú no dominas, eso de ahí es, ¿cuáles son protones? Cuatro son electrones, ahí, ahí está el problema. De los mencionados, dice, ¿cuál es el isótopo con el hidrógeno? A ver, ¿cuál es? A ver, al ojo nada más, ¿de esos de acá, ¿cuál es el isótopo con el hidrógeno? ¿Cuál es el isótopo con el hidrógeno? A ver, A, B, C, D, E. La B. La B. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Deuterio, ¿sí o no? El deuterio, ¿no? La B, muy bien, ahí está. A ver, la 15, a ver, un átomo es isótono con este de acá. A ver en el chat, ¿ya? Respóndeme en el chat. Este átomo de acá es isótono con este de acá. Indique el número de masa. A ver, ¿cuánto sería? Eso ya respondieron, ¿ya? Ya está. Ya, ya vi que no está María José. Recién llega, María. Ya, ya está. A ver, entonces, ¿no? A ver acá, lo voy a resolver. Este es el átomo E, 56, 26, hierro. Ahí está. Me dice que es isótono con este de acá. Cuando es isótono, ¿a qué se refiere? Que tiene el mismo número de qué? De? Neutrones. Neutrones. A ver, ¿cuántos neutrones tiene este de acá? Yo hallo y me sale que los neutrones son 30, ¿sí o no? Si este tiene 30 neutrones, este de acá también tiene que tener 30 neutrones. ¿No? Ahora, yo hallo con mi formulita, ¿sí o no? Ahora, es lo que tengo que hallar, este de acá. Acá está, el número atómico, 10. Número de neutrones, 30. ¿Cuánto? Por lo tanto, ¿cuánto es? 40, ¿sí o no? Respuesta, 40. Ustedes ya le ponen bonito en su práctica, con lo que sea, respuesta, ¿no? Respuesta. Ahí está. Y a ver, vamos a otro ejercicio con más leve, ahora sí. A ver. A ver, tenemos este acá, mira, estos núcleos de acá. Ahora, lo voy a poner acá, de repente no se observa bien. Este, 37, 17. tenemos, Y, 40, 18. Y tenemos, ¿cuál es el otro? Y, 40, 20. Ahí está. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver. Ah, eso ya respondieron, a ver. Ya, a ver, pero algunos están que me mandan de uno, nada más. A ver, mira, Katy me respondió de los tres. A ver, está. A ver. Ahí le respondí los tres. Ya, a ver. Ya. Es que, pensé que eran solo los que eran verdaderas. Ya, está bien, ya Rivera, ya está bien. Ya le voy a poner doble puntaje este de acá, Ya, a ver, también, Katy, también, ya está. A ver, ya Gabriela también, me he respondido. Y a Abel, no, ya fue Abel. Y a Abel, entonces vamos a... ¿Por qué? Ya está bien, está bien. Sí está bien lo que has puesto. Ya, a ver. A ver, E y son isóbaros. A ver, este de acá, son isóbaros. ¿Son isóbaros? ¿Qué son isóbaros? Igual número de más, así o no. 40, 40, esto es verdadero. X e Y. Oye, a ver, son isótopos. Este de acá, son isótopos. ¿Isótopos qué es? Igual número de protones. A ver, 17, 18. No, esto es falso. A ver, X y E, son isótonos. X, a ver, ¿cuántos neutrones? Isótonos, neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene acá? 20. ¿Cuántos neutrones tiene acá? 20. ¿Son isótonos? Sí. Esa era la respuesta. A ver, los demás, anímes a participar. Solamente estamos acá participando. Oye, ya, por favor. A ver, ¿dónde está este, Araceli? A ver, antes de pasar a los iones, bueno, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a resolver el ejercicio que habíamos puesto y que me había salteado antes, ¿ya? Ya, a ver, este de acá, este de acá está más hard. A ver, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver el ejercicio? Ardice, la suma de los números de masa de cinco isótopos de un elemento químico es 360. Si el promedio aritmético de sus neutrones es 39, ¿cuál es el número atómico? Esa es la hojita. ¿Cuál es el número atómico del elemento químico? La resuelvo con ustedes. A ver, la resuelvo con ustedes mejor, ¿ya? Con eso terminaríamos. Les voy a dejar una pequeña práctica de la tomo, ¿ya? El día de hoy, pero, este, a ver, María José tiene problemas, se escucha, pero no puede. Sal y entra, María José. A ver, vamos a resolver este y con este ya terminamos, ¿ok? y luego les dejo la practiquita y nos faltaría la clase de guiones, que de todas maneras la quiero llevar con ustedes, pero ahora ya no vamos a poder, porque nos incluiría muchos más ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a ver. Yo lo resuelvo con ustedes, o alguno está resolviendo, ¿alguno está resolviendo por su cuenta? Sí, ¿cómo? Sí, sí. Sí está resolviendo. A ver, ¿alguien más está resolviendo aparte de a ver? Y a ver, por esta vez, a ver, pero le vamos a poner acá. A ver, un ratito. Ya está. Ya, como les decía, voy a tratar de conseguir una pizarra oficial como usan los profesores de matemática para que sea más sencillo explicarles esos ejercicios de química. Espero que hayan entendido todos, repase un poquito los conceptos. La próxima clase, voy a reforzar esto de acá con lo que ya vendría a ser iones. ¿Ya? Ahí está, Diana, ¿ves? Tienes que confiar un poquito más. ¿Cómo me decías, Abel? Compra una pizarra normal y se creaba como el profesor Marrojo. ¿Cómo hace el profesor Marrojo? Pone una pizarra atrás y ahí escribe. Sí. Así es. Chao. 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 Thank you. Thank you. Bye. Chao. Chao. Bye. Chao.